Música En una estrofa temprana A la cava cantando con la aurora Compañera de todas las horas Es que ha vuelto por el carnaval La vieja canción Vuelve a vivir con sus sueños más urgentes Vuelve a vivir Otra vez Mulga sin tiempo Porque siempre volverá Por los caminos donde vive la verdad De nudo traigo el corazón Digo en mis manos la razón Y mis colores que me visten de ilusión 80 años cumplimos el carnaval La morganciana que hoy se quiere festejar Son ocho décadas de amor Montevideo y una flor Me vuelvo todo a quien debo lo que soy La noche languidece sobre el río Montevideo se asoma por febrero Descubriendo un tablado sin guirnaldas Y la voz inconfundible de un murguero El tiempo y los caminos entrelazan En busca de la idea del guerrero Vistiendo de ovelos las madrugadas En un concierto de soles esquineros La morganciana que sus historias Besanda y anda tiempos y caminos El coro Le hace un guiño a las estrellas Y canta la canción que trajo el vino Somos como ayer Págaro del sur Porque siempre ha de volver En la sala de cristal de Momorrey Voy aquí, voy carnavaleando Este es mi destino Siempre amanecer Cuando el pueblo canta Está Dios cantando Toma la esperanza Que aquí estamos otra vez Oiga, voy carnavaleando Con el alma cuesta Que en el complejo Las palabras cantan Los colores bailan Toma la esperanza Que aquí estamos otra vez Ya Daigo ilusiones verás Podrá la libertad Y soñarás Y soñarás Tal vez Hacia allá vamos Que buscando por la ciudad La sonrisa de Momo inmortal Estarás En un mal con cualquiera A disipar Dímelas Con la pasión de carnaval En el tibio lunar Ha nacido un pierrón De un encuentro fugaz De la luna y el sol Haraca 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 Volver por nuestra historia Nos resignamos De callar el corazón Jamás podrás Y habrá una voz Una poesía Una poesía Y una flor Vengo De los inviernos De donde duermen Los palacos De algo Sonrisa vana Si no está Voz De flores secas Sin ilusión Revivión Revivión El jamín Se ha vestido De blanco El gorrón Nace un nido En tu mano Y en la rosa Despierta un sabián Revivión Revivión Carnaval En tu chico Repique Y un piano Y la morga Con el rostro Antiguo De batallas Viejas Y de luchas Nuevas La razón Que vuelvo Traje mi memoria A los ochenta años De cantarle Al pueblo Al que siempre Cantaré A los ochenta años Cantar Otra vez Muy bien La cuestión Es así de sencilla A Dios Le tomó solamente Siete días Terminar de armar El mundo Nosotros nos tomamos Tres años Para terminar De reformar Bolívar Artigas ¿Qué tiene que ver eso Gonzalo? No, tiene que ver Sí señor Todo tiene que ver Porque cambia Todo cambia Y Aracalacana No es la excepción Llegó la bruta Que nadie se quede quieto Con alegría Y con ganas De cantar Todo lo que deseamos Para este febrero Que con nosotros Te pongas a bailar La mano arriba La movemos suavemente Gritamos todos ¡Que viva el carnaval! ¡Viva! Solo pedimos Que nadie se quede afuera Y este año Disfrutar sin criticar Por eso Aracalacana Hoy quiere estar En la fiesta Tirando unos papelitos Y mamarnos Hasta las tetas Por eso Aracalacana Este año Esta faeta Ya nunca más Preocuparse Ni por amor Ni los narcos La justicia La enseñanza Te la arena Ni a Dios ¡Eh! ¡Marco! ¡Marco! Disculpá que te tranque Te interrumpe Está muy pachangoso esto Medio quilombetero No sé Aracalacana No va a criticar No va a cantar más nada ¿Qué va a hacer? ¡Ay, ay, ay! Es la nueva Araca, papá Este año sorprendemos ¡Ah, sí, sorprendemos! Ni por amor Ni los narcos La justicia La enseñanza Te la arena Ni a Dios ¡Eh! ¡Eh! Y todavía la aplauden Pero qué bruta ni bruta ¿A ustedes les parece bonito esto? ¡Los militos! ¡Ah! 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 Si no se quiere más chupar con Catusa Pues tiene efectos colaterales, ¿no? Aviso A ver, ¿en serio no vamos a criticar más? ¡Ay, ay, ay! Queremos divertirnos, papá ¿Divertirnos? ¿Vos qué te crees? ¿Que salís en rombay? ¡La mano arriba, Marco! ¡Araca la cabana, la mano arriba! ¡Es araca! ¡Es la mano! ¡Es arriba! Digo en serio, compañeros, está en la burga del pueblo Pedro, María, Juan y José ¿Qué es lo que no tiene? ¡Para, para, para! Pedro, María, Juan y José Terminá, vamos a terminar Hace 48 mil años de eso María está sorda No escucha lo que cantamos José se consiguió un carguito de diputado O sea que menos pelota nos va a dar Tampoco nos escucha Bueno, Juancito falleció Fue horrible Juancito Bueno, y Pedro ¿Qué te voy a decir de Pedro? Bueno, gente, no estamos de acuerdo Bueno, a ver Acá hay gente que quiere opinar Ahora acá tenemos a Pablo Que está desde el 2009 en la burga Y además es maestro Hay que escucharlo Hay que en cada paro Ocumpe el liceo O marcha el palacio Acá como van a cosas No me resulta extraño ¡Pobre Meguri! Que termine primaria con 70 años El tema de la enseñanza Nos ha dejado cicatrices Pero nos han dejado más Y aunque maestro Pavarotti La madre de los gurises Te pegan el ciro Miguel Sánchez Masculino Policía ¡Echá los fideos! Hay que escucharlo Los estapacatos Aunque no parezca Es un ciudadano Casi como humano Tiene sindicatos Y entonces A los milicos También apoyamos No le entiendo Un carajo a Bonomi Lo banco De cualquier modo Peor es cuando Habla Guidobro ¿Por qué señor Botón? Porque se le entiende todo Ahora acá tenemos a Gustavito Que está desde 1950 en la burga Y además es jubilado Hay que escucharlo Los están ingratos Esos construyeron Los que disfrutamos Seamos exactos Oigamos sus aportes Total como mucho Le quedan dos cortes Tantos avances logramos Con el gobierno de izquierda Para un lado Tengo una tablet ¿Y con el otro? No, no Ser bufarrón de la reina La burga se complica Y no sabemos lo que hacer Pinto tremenda fiesta Y empezamos a joder Venía divertido Quedamos en la brilla Ahora hay asamblea Para ver que se critica Es bravo Cochilear Usted ya no se imagina Difícil conmover A Irma Leite Tranquila Casi como si la bienche Te despierta la reunión O que el muchachite Que año deje vivo Deje vivo algún lechón Ay, ay, ay Ay, Dios mío Qué bajón Hay que ver que criticamos Después de esta reunión Al gobierno tenemos que criticar Sí, sí, sí A la oposición Sí, sí, sí Al sindicato Sí Al jurado Sí, no, no, no ¿Cómo que no? ¿Se hay que pegarle al jurado? Hay que pegarle al jurado ¿Pero qué hay que pegarle al jurado? Porque sí hay que pegarle al jurado Porque sí hay que pegarle al jurado No Hay que pegarle al jurado No, y aparte no discuta Te llega Cochacatuzas Que está discutiendo Arriba del escenario ¿Qué va a hacer? Abro jardines Inmaculadamente blancos Los pájaros Los pájaros La libertad Las jaulas El jurado Los pájaros vuelan Las jaulas No Los pájaros vuelan El jurado camina Bueno, algunos tienen autos Tranquilos, tranquilos Tranquilos Abro jardines Ahí está Ahí lo dijo Clarito Esta murga tiene que criticar Porque es de todos Tusa mía ¿Qué dijo Clarito? Yo no entendí nada, Clarito Una licencia poética, señor Licencia de seis meses Es de todos La murga de todos Sí, señor Es de todos De ellos, tuya, mía No está tu Por lo menos que toda esta manga De muertos Empiece a poner un mango Porque Catuza está pagando Todo hace años ¿Cómo Catuza? Que yo soy el único Gil de los componentes Que pone plata Para salir acá No, estás loco No, vení que yo te explico Muchachos, 81 carnavales No tenemos nada Para criticar Vamos a meternos al plicado Le picamos a esta botija Pobre parodista Dejá Ahora acá volvió Chimosas Está lindo para criticar Si nos cuenta la vecina La cosa de ser verdad Ahora acá volvió Chimosas Está lindo para criticar Si nos cuenta la vecina La cosa de ser verdad El frente le roba el rumbo Al sol se lavan los trapos Es mejor puertas adentro Van a mostrar los harapos Que yo no pegué por esto No ventilen las miserias Que el circo no es cosa buena No serán parte de la feria Ahora acá volvió Chimosas Está lindo para criticar Si nos cuenta la vecina La cosa de ser verdad La concertación inventó De blancos y colorados Pero no viciarando Y ahora están desconcertados No vicié en otro partido Ambicioso y con afanes Y le hacían favor al frente Que se nos comen dos panes Ha llegado a la caracana Para criticar Desnudando a los que mandan Buscando la verdad Se vino a modio Pérez Un fantasma del pasado Más traidor que los traidores Quedó en cana pronto ariado Y gastamos mucho tiempo Con ese viejo careta Que vale menos que un pucho Ya perdimos una cuarteta Ha llegado a la caracana Para criticar Desnudando a los que mandan Buscando la verdad Me quejo por los sueldos Yo me quejo por los paros Me quejo por el boleto Me quejo que todo es caro Yo soy de la clase obrera Y trabajo de peón Pero pago cinco lucas Para ver los arronistas Hace este mal de la basura Está jodida la intendencia Dicen que faltan camiones Insultan la inteligencia Si a León te encaja un paro Su derecho se lo cuente Pero si joden al pueblo La huelga la hace la gente Decide si que no Las cosas se pasan buenas El pueblo sigue penando Aunque pena sea una pena Le dijo el bicho Bonomi De luchas territoriales Y los hace usted de cuenta Son el peor de los males Y también el perro Vázquez Son opiniones iguales Está bravo ese ministerio Con esos dos animales Compararnos siempre es bueno Hablando de territorios La rañaga y el cuquito Tienen cara de velorio El senador Pablo Mieres La goza como la chola Que le gusta pavonearse Como perro con dos colas Vámonos, vamos criticando A la capeta que cuenta Solo carnavaleando Del frente mejor no hablemos Porque está brava la interna La filosofía zurda Viene de una lucha eterna Pero el ajuste de cuentas Es mucho más elocuente Ante el UTE y la OCE Y el bolsillo de la gente Y se pasan las facturas En este ajuste de cuentas Sendy Castro y el PP No explican pero lo intentan Y de acá mejor le hablemos Que mucha plata está bravo Por ética el directorio Tendría que haber renunciado Vámonos, vamos criticando A la capeta que cuenta Solo carnavaleando Vámonos, vamos criticando A la capeta que cuenta Solo carnavaleando Ni una cuarteta Ni una cuarteta le dedicamos Al jurado, señor Pero jajodé Dejame en paz ¿Por qué le dicen La bruta a esta burra, Gonzalo? Porque es bruta Porque... O sea, es bruto vos Hace 77 años Que salí senador En 1941 En 1941 En ese momento Los conjuntos cantaban De espaldas al público Y de frente al jurado Un día Pianito fue Y le dijo Señores del jurado Nosotros vamos a cantar De frente al público ¿Ustedes van para allá? Bajo ningún concepto Señor Pianito Nosotros vamos a ir igual ¿Sabés qué pasa? En ese momento Se cantaba sin micrófono Y para esta murga Era importante Que el mensaje Llegará directamente Al oído de la gente Ahí nace la bruta, Gonzalo Un viejo carnaval De 35 Tomamos por asalto Los tablados Nacimos contrariando A los burgueses En la velera En la velera En frente del Estado Tanto tiempo después Todo es lo mismo El hombre contamina Nuestra tierra Refugiados que marchan Sin adonde En el atroz sonido De la guerra A pesar de los pesares Cuando la ilusión No alcanza Nunca dudes del amor Y colgate una esperanza Hoy todo da lo mismo Y no es lo mismo Los corruptos Invaden la inocencia La idea se revela Ante cansancio Y canta la canción De la conciencia Los alboles del siglo Nos reclaman Y por la paz Que vive en su regazo Por la lucha Que duerme en los suburbios Por la vida Que nace a cada paso A pesar de los pesares Cuando la ilusión No alcanza Nunca dudes del amor Y colgate una esperanza Hasta Momo El rey de los parzantes Hasta Momo El rey de los parzantes No encuentra en su ritual Una sonrisa No haya su leyenda Salir Y su musa Despierta con la brisa Ya ve la libertad Vive entre rejas Y espera La libere la decencia El pueblo se resiste Ante los miedos Que escupen Los hijos De la violencia A pesar De los pesares Cuando la ilusión No alcanza Nunca dudes del amor Y colgate una esperanza A pesar De los pesares Que escupen Collgate una esperanza Ojalá Son yendo Y colgate una buena 자꾸 No calmes el dolor, que a él no le importa. Desprécialo si quieres, o mejor, lucha. Escapando de brujas y rebajes, cantaré por la vida de los tiempos. Sin palabras, detrás del maquillaje. Termina la canción sin más palabras, que le cuente secretos a la luna. El amor que olvidaron las palabras, hará que lo dirá como ninguna. Lo importante es que detrás del maquillaje todos tenemos los mismos dolores, vivimos las mismas vicisitudes, tenemos los mismos problemas. Los mismos autos. Sí, Miguel y el Astro, se compraron un FIBA cada uno. ¿Qué tiene que ver? ¿Se compraron qué? Lo que estoy diciendo es que detrás del maquillaje todos sentimos la misma cosa. ¿Cuánto pagaste? Lo que quiero hacer es que lo que tenemos que hacer es, a ver, juntarnos bajo algo que nos afecte a todos por igual, qué sé yo, que nos conmueva. La plena, por ejemplo. No vamos a juntar, basta de pesimismo y dejar de pelear pa' luchar por lo mismo. Por la caca de los perros multas no quieren cobrar, otros hacen más cagadas y están libres sin pagar. No quiero usar correa, esto sí es discriminar, me igual mandan los partidos, juegan sueltos sin bozal. No quiero arruinar la fiesta, disculpe que los apreté, está lindo pa' caminar sin pisar tantos oreos. Para, 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 para que eso también es culpa de los dueños. Ah, ¿te pones fundamentalita con los perros? No me pongo nada, lo que pasa es que los perros son, 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 son seres humanos, ¿perdad? ¿Entendés? Como vos, como yo, tienen sentimientos. ¿Hace una cosa? Si te metés con Peñarol, yo me meto con los perros. ¿Otro tema? No vamos a juntar, basta de pesimismo y dejar de pelear pa' luchar por lo mismo. Arranquemos otro tema, así reina la paz. Se me ocurre ahora el conflicto del gas. Había estado todo el día con el horno calentando, cuando me quedé sin gas, putía todos los ancos. Un cordero semi crudo, qué frustración. Y avisaron, no hay reparto y en la televisión. El hermano te avisa, no tiene un relojito, no te dice en ningún lado cuando le queda poquito. Y la vía ya tante hago, pero mal le calculé. Cambié la de la estufa, qué sorpresa me llevé. Se nos cogeron los abuelos y los caretamos un poco. Nos acercamos un poquito a la plaza marihuana que estaba prendido el foco. La tristeza nos invade porque murieron los dos. Viejo Larva en el infarto se venía tambaleando y el cobollo me aplastó. No, qué tremendidad, tan espantosienta. Pero no por el viejo, que ya se venía arrastrando por la platea alta ya hacía rato, no importa. El tema del cobollo, esa florcita, que tenía un futuro, tenía un perfume. Tenía como dos litros de baba que había dejado el podrido infartado, viste, que está acá. ¿Y todo por qué? Por los paros. Porque al pueblo lo dejan sin gas. Por eso ahora, araca la cana. Buenas noches, mucho gusto, aquí está el repartidor. Muchachos, muchachos. Yo salgo en la bruta desde el 92. Llevo al hombro, muy consciente tu comida y tu calor. Aunque sea siete pisos y esté roto el ascensor, no seas mara. Abrime la puerta, estoy cargado. Aunque sea sostenela. A la puerta, muchachos. No te pido propina, si te molesta. No, no, yes, no, maybe. Pero te pido, por favor, báncame cuando yo te haga una huelga. Huelgaú. Huelgaú. Escucha. Huelgaú. Escucha, huelgaú. Escuchame a mí. Vos me dejas sin gas a mí en invierno. Me dejas sin gas. Estás con la plantita de porro, sabés que tenés. Vos vas a tener plata, campeón. ¿Qué te pasa? Que no te metas con la huelga y yo no me meto con el porro. Otro tema. Uno, tres, tres. Nos vamos a juntar. Vamos. Basta de pesimismo. Y dejar de pelear. Pa' luchar por lo mismo. Un consenso encontré. De que nadie sabía. Aprendí que bufarras. Somos todos aquí arriba. ¿Qué es un bufarras, papito? Bufarras, ya lo dijo un viejo filósofo. Cachete esper. Bufarras es aquella persona que le entra cualquier cosa sin importarle sexo, raza o credo. Credo que es así. Bueno, mientras sea mayor de edad y de común acuerdo, entrele nomás, compañero. Yo, 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 soy bufarrón. Yo, 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 soy bufanda más. Era un bufarrón. Me entero ahora cuál es la definición. Mamita. Yo que pensaba que era un regio maricón. Papito. Al parecer soy algo extraño. Ya que nada le hago asco, cero de discriminación. Qué lindo perrito, ¿eh? Era un bufarrón. Pido una marcha por mi reivindicación. Y pido apoyo por mi rara condición. Nosotros siempre apoyamos. Sea Juana, sea Pablo. Pelo corto, pelo largo. Veterano jubilado. Sea miembro del jurado. Sea blanco, colorado. O de la concertación. ¡Vamos! Era un bufarrón. Y soy bufarra por mi propia decisión. Por mí que piensen que es tremendo papelón. Si a nadie yo le pido nada. Si soy hombre o una dama. Lo que haga en la cama. Es mi propia elección. Acá lo importante es que detrás del maquillaje podamos ver hacia adentro de nosotros mismos. Podamos volver a nuestras propias raíces. Hoy yo reclamo. ¡Ay, paso! Hoy yo reclamo. ¡Ay, el pañal! Quería volver. Quería volver. Al carnaval. Al carnaval. Porque yo extraño carnavales del pasado. Yo que hacía mil tablados de taquito y vos. Gritaba que volviera con mucha pasión. Como haces hoy en día con los cingaros. Pedía a las gurisas que las pinté yo. Hoy pinto a ese barbudo militante que. Dicen que sigue vivo y que les habla el che. No queda ni una vieja del 63. La que me chupoñaba cada dos por tres. Era reconocido más que Christian Ford. Porque a la dictadura era importante yo. Por eso extraño tanto el pasado yo. En el tema censura te escribía. Yo. Y vos lo entendías sin vacilación. Denuncias y poesías en cada canción. Metáforas complejas y con reflexión. No todas eran cloras algunas. Ni yo. Sabía que decían. Ni catús habló. Nombró un montón de pájaros. Volando al sur. Junto a toda la murga y no se frijó. Abro jardines inmaculadamente blancos. Blancos como los campos de algodón de los negros esclavos. Esclavitud como aquel invierno frío de la dictadura. Frío, frío. Frío como el viento, peligroso como el mar. Frío, frío como los helados. Helados, helados, palitos, bombones, helados. Helados amarillos como el zamballón. Rojo como la frutilla. Verdes como el ícono de WhatsApp. Bueno, verde como los milicos. Arriba los milicos. Y abajo los milicos. Duermen en cucheta, muchachos. Tranquilo. Recuerdo que el año 85... Perdón, perdón, perdón. Negro, ¿qué haces? Todavía estás acá, negro. Qué lindo verte. Qué lindo verte. Recuerdo aquella despedida que le cantamos a la libertad, a la esperanza, a la, 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 la. Qué lindo. Ganamos ese año, negro. ¿Te acuerdas? Vos no estabas. ¿Por qué no te vas a ver si ganamos en un año más? Gracias, gracias, negro. Recuerdo, los pájaros vuelan, el isfión canta, la vieja se levanta. Muchachos, vamos. Un, dos, tres, y... Yo aprendí un montón cuando era claro que no era personal contra el zamballón. Por eso quién extraña el pasado. Yo, por eso quién extraña el pasado. Yo, si bien caía en cana, así siempre fue. También te iba a España una vez por mes. Son otros los que viajan, lo sabemos bien. No vamos a dar nombres porque... La Catalina. No vamos a dar. Yo sentía que era un héroe en plena represión. Y viene a mi cabeza esta conclusión. Si el tiempo que ha pasado fue mucho mejor. Que vuelvan los milicos, por amor de Dios. No nos habremos ido un poquito al carajo con eso. Yo por ir a España un par de patanes, culo me banco, ¿eh? Ahora que vuelvan los milicos, se fueron de tema, gurises. Yo no sé qué están pensando. Se fueron de tema, no, porque vos estabas cantando. Yo te escuché. Estaba cantando a desgano, Gonchi. A desgano, pero eso es una veleta, loco. Para un poquito, Gonchi. ¿Qué nos vamos a poner a pelear arriba del escenario? Gonzalo, ¿qué va a decir Catusa de esto? Gonzalo, Gonzalo, ¿me escuchás? Gonzalo, recuerdo aquel año 1984, cuando nacía un recitado de 8 minutos que decía, abro jardines, inmaculadamente blancos, blancos de ausencia, de otoños casi muertos. Vamos, dije otoño, dije otoño, levantate, Antonio. ¿Cuántos recitados vamos, Gonzalo? ¿Cuántos recitados vamos? Yo voy, vamos cuatro. Cuatro, hay tiempo para 15 más, Gonzalo. Hacete un recitado, Gonzalo, y recuerda, los pájaros vuelan. Los pájaros vuelan, los pájaros vuelan. Abro jardines. Abro jardines, abro jardines, abro jardines. El año pasado no pudimos estar en carnaval. Primero nos invadió la ira, luego la ira se transformó en dolor y al final apareció la calma. Después un poco de hambre. A mí me dio hambre. Y luego las horas y los días y el eco del carnaval que se perdía. Cuando una noche se enchufaron. La lágrima de Rocío cayó sobre la mejilla. ¡Otro tema! Pero no terminé. ¿Cuándo terminaste la noche y fue sentado? Pará, Catuza dijo que terminé. Catuza dijo que los pájaros no vuelan más. ¡Atrá, trá, trá. ¡Atrá, trá, 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 trá. Despierto cada mañana con una angustia fuerte. De todo lo que en el alma quedó por decir. 80 años de vida no me siento vencida. Hasta aprendí una despedida que no fue feliz. Y fue pasando el duelo, son la regla del fuego, gracias por ser nuestro consuelo para no sufrir. Y ahí sin más rencores, seguí mis convicciones, si de cosas peores supimos sobrevivir. Y así me fui. Poder soñar con esta noche hermosa, esta murga canosa vuelve a cantar, pero que nos comparta algunas cosas. Quiero gritar bien fuerte, viva el carnaval, quiero gritar bien fuerte, viva el carnaval. Detrás del maquillaje, detrás del maquillaje. Se esconden los hipócritas, los alcahuetes y los santos, ojos que en la oscuridad susurran, manejan, odian, mienten, ríen y cantan sin ninguna concesión. Cuando nace una canción, se calla el viento. La lluvia va a llorar en el mar. Cuando nace una canción, se va conmigo. La lluvia va a llorar en el mar. En mis colores de carnaval, buscará la verdad sin final. Sin un antifaz Que me esconda el alma Que esconda mi voz Yo la cantaré A marcha camión En la noche azul Más allá del corazón La humanidad Se olvidó del amor Sueños rotos De espaldas al sol Al acabar Los caminos de ayer En el pueblo Está la verdad Canto a la vida Por el carnaval Sin maquillaje El juicio final Para acabar Los caminos de ayer En el pueblo Está la verdad Hay un misterio Bailando las veredas Dibuja corazones Porque Quiso Quiso Detrás del maquillaje Vamos todos Los corruptos Los narcos Y los pobres La Biblia El calefón Y los burgueses Y el honor Aunque no Aunque no tenga Un flores Detrás del maquillaje De una novia Un camino De ángeles Inquietos Por el amor Los Que descubren los sonidos Y un insulto Que es procas De los ineptos El futuro Que es ahora La esperanza Que no espera La emergencia Por querernos Y la vida Una ramera Los filósofos Esperan Se oxidaron Las teorías La y la y la Un remedio Sin remedio Y la idea Una utopía Y detrás Del maquillaje Se han dormido Los payasos Para la droga Esos esclavos Y el sonido De un badajón Ya se doblan Las campanas Es que suenan La canción Se ha vuelto loca Esperando su condena Van las manos Sin alerta Van fusiles Y mendigos Un camino Que no vuelve Y la sed Del peregrino Una escuela Sin escuela La razón Una media Hasta El dolor Que sobrevive Y el amor Que dice Bastard El amor Que dice Bastard Al poder Y su linaje De enudar Dar a tanta Mierda Y quitarle El maquillaje Solo hace falta Coraje La canción De los hambrientos Lo dueño Del universo Que ser pobre No es un cuento No es un cuento No es un cuento En los panantiales Con migas de pan Que amanecen Que amanecen los trigales Queremos soñarte Darte la canción Darte la razón De vivir En un día pasó Viajan los murreros Que te quieren dar El abrazo más sincero En la despedida Por el carnaval Darte la razón De vivir En tus recuerdos Hermano mío Vendrán fantasmas Que sobrevuelan Y no hay olvido Llevo en el alma Una sonrisa Dice el camino Pasos que marchan Y una esperanza Dame tu mano Y ven conmigo Que hacia el futuro Habrá que andar Dime que quieres caminar Un mundo nuevo Junto a mí Habrán el sur Con luna nueva Habrán los hijos Por salir Busca en el río Una canción Que te alimente El corazón El perro Ha tablado La ilusión Que se reviste De fierro Entre locas Y estandartes Ves que la nostalgia Mudeció Porque el tiempo ya pasó Y el futuro Por delante Ves que la nostalgia Que pudeció Porque el tiempo ya pasó Y el futuro Por delante Sacarse El maquillaje No más disfraces Amar la vida Sin un tormento Vengo De andares De viajes Sin pagar peajes Por los andenes Que deja el tiempo Mi murga Amante y guerrera Sueña con poemas Para dejarlos En tu balcón Recibelo Con el alma Y súbete Al tablado Aquí te dejo Mi corazón Mi corazón Recibelo Con el alma Y súbete Al tablado Aquí Te dejo Mi corazón Adiós En despedida Soy la bruta Por herencia Se va Con el abrazo De este pueblo Sin igual Solamente Vos Amor eterno Por las calles De febrero Solamente Vos Tu compañera Que yo sepa El mundo entero Adiós En despedida Soy la bruta Por herencia Se va Con el abrazo De este pueblo Sin igual Solamente Solamente Amor eterno Amor eterno Por las calles De febrero Solamente Vos Tu compañera Que lo sepa El mundo entero Salud 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 Adiós, en despedida soy la bruta por herencia Se va con el abrazo de este pueblo sin igual Solamente vos, amor eterno por la calle de febrero Solamente vos, tu compañera que lo sepa el mundo entero ¡Adiós! ¡Gracias!